Mi nombre es Chévere, es Cramelo y estamos en RainbowSysh Amigos, tenemos un AnalizandoRRC Suscriptor, había justo leído eso O sea, he escuchado eso, pero bueno Dice AlexB por aquí, dice Hola Melo, aquí tienes un vídeo de rango oro Adivina cuántos años Hostias, 18 Uff, te promete, eh Esta sesión he llegado ya a platino Pero, señor Madre mía, como una cosa Esta sesión he llegado ya a platino, pero he bajado Y pues se me ha antojado grabar la partida Y pues esto ha salido Vale, es de consola, es de Playstation Yo que sé, el tuntún No, ve, hijo de puta Bueno, lo vamos a dar un poquito para antes yo creo, ¿no? No, ¿qué? No, no, vale, no lo doy para antes No Demasiado joven para mi gusto, eh La verdad, demasiado joven Como en comentarios muy de chavalino, ya va De chavalino, la verdad Están reforzando ahora mismo torre, tú Esta gente va más retrasada Ok, vamos a ver qué tal Vamos a tener en cuenta que es un oro, ¿no? Aunque ha subido Dice que ha subido a platino Pero lo han bajado Bueno, no deja de ser oro entonces Vale, a ver qué es lo que hace mi panita Ese es su padre Eh, lo estoy acostumbrado Que acabo de grabar un analizando Un exponiendo hackers Estaba viendo Digo, uy, lleva caca Vamos a ver qué es lo que hace Vale, bien, dronean bien Lo bueno de estar en equipo que al final Bueno, pues se ve mucho mejor el trabajo en equipo Está bueno Va droneando Dice el otro que pase Está muy bien El otro debe empezar a cortar ya todo ¿Para qué estabas trabajando? Vale No se puede subir a calidad, ¿vale, gente? Ay, pero nada Pon ahí, pon ahí Sí, mejor, ¿ves? Buena decisión Muy buena Ya que en el momento que este tío O sea Vale, venga Hace lo que tienes que hacer Bien, revisa Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Berta? ¿Por ti, no? No, no Voy a hacer línea aquí abajo Y tú asomas Hostia, no se entre nada No más, eh O sea, pero ¿para qué tengo que hacer Analizando? Para el Maverick Ah, no más Qué realidad, eh Vale, ha pillado el tranquillo Un poco extraño ese tal Pero bueno Es normal No pasa nada Nada Vale, quédate ahí piqueando un rato Se abrirá en ese caso Un poquito más Pero está bien, eh O sea, porque así pillas justo Hasta la caja Está bien Vale, el Maverick La verdad es que no es lo tuyo, ¿no? Si me estoy viendo Ya está, ya lo tienes Hostia, va a gastar todo el soplete Qué barbaridad Vale, poquita poco Vale, será complicado Lo suyo es Ah, un círculo, ¿vale? Cubre, cubre Está abajo Cubre en línea Eh, abajo Se han dado cuenta Vale, muy bien Que vaya el otro Muy bien De momento bien, eh Pon otra nomad No piques No vamos a juzgar temas Me lo ha dicho Dice, pon otra nomad Y no piques Está muy bien Vale, lo he dicho Aquí Tened en cuenta Que ha gastado todo En hacer dos líneas Pero bueno Vale Que se mire la mi guía de Maverick De hecho la voy a rehacer y tal de nuevo De hecho aquí lo más normal, ¿vale? Como consejo para que tú subieras a tu compi Es Mientras que tú vas avanzando Que él te siga cubriendo desde allí ¿Vale? Porque al final él tiene un ángulo ¿Vale? Que ve desde aquí Hasta aquí ¿Vale? Él directamente ve toda la esquina ¿Vale? Así que él que te siga cubriendo atrás Por si tú mientras vas avanzando ¿Vale? Ya que ahora mismo El que te va cortando es él Por eso ahora mismo tú aquí no haces nada Es el que te va cortando Es el que mota ¿Vale? Vale, eso Lo malo es que aquí se quedan ya todos vendidos En el momento que salta aquí Se quedan todos vendidos Porque aquí está la rotación abierta Aquí lo suyo sería Que uno de los dos Se quede atrás cubriendo ¿Vale? Si hay no más Que entiendo que la pusieron Que se ponga aquí Lo más a la derecha posible De la pared Y se ponga a dronear Y darle info al compañero Bueno, porque al final aquí ¿Qué estáis haciendo? Ah, bueno Bueno, entiendo una no más Ahí tomando Vale, aquí no voy a juzgarte Porque al final lo he hecho Querías meterte Justo absolutamente De que otro ha salido Y sin más Lo malo que te has adquirido O sea, aquí ahora mismo Lo tengo atrapado Aquí lo suyo Bueno, mira Una vez que se lo ha hecho Puseas ¿Vale? Porque no debería haber Absolutamente nadie aquí metido O sea, estás cargado a la persona de B No sé qué rango es esto Has dicho que solo En un rango bueno Si hay una persona aquí Te la cargas No debería haber nadie más aquí metido ¿Vale? Debería haber una persona en blancas Si acaso una persona por aquí Jugando en camas Pero es igual Porque suele ser la de blancas A lo mejor una persona Viene a órdenes de trofeos Aunque no está bien Reforzada la zona de trofeos Pero bueno Vale, buen prisfar igualmente Bastante bien Vale, de momento todo bien Me va gustando como me ha haciendo todo No, hasta el 7 de vida, tío No, ahí le tené Tío, vaya sacada Que te has hecho, ¿eh, Berto? No, muy bien igualmente Buena ronda Lo he hecho un par de detallitos ¿Vale? Pero sin más No, me ha dejado Vale Sin más Por lógica Tendrías que haber muerto El momento que bajabas del ártico Hacia la zona esa De, bueno, ártico bajo No sé cómo se suele decir eso ¿Vale? De momento muy bien Te digo, de momento muy bien Alex, de momento me gusta Al final te falla El tema de puntería El tema de posicionamiento Pero conocen los conceptos Que eso al final Es lo que más hay que aprender Lo otro literalmente Es jugar, jugar, jugar El tema de puntería y todo eso Vale, bien Lo he hecho Hace prefer Está bien Lo que voy a decir Digo, por ejemplo Cada vez que estás aquí Siempre prefer Porque lo único que hace La persona que está aquí jugando Es salir haciendo prefer Rara vez una persona Se va a quedar aquí Aguantando ángulo ¿Vale? Te va a salir haciendo prefer ¿Vale? Igual que aquí Vale, sabes que tienes Twitch Tienes que ir a romperla Mira, yo lo que suelo hacer aquí gente Como consejo ¿Vale? Pero bueno Experiencia propia Opinión propia Opinión personal Obviamente Tiro los dos drones De Twitch ¿Vale? Los tiro los dos aquí Lo más a la pared posible pegado Los tiro los dos Voy jugando con uno ¿Vale? Cuando me rompan en el primero Que hace que me lo rompan Voy siguiendo ya con el siguiente ¿Vale? Porque no se va a esperar Que esté tan cerca El uno del otro Pero esto yo nunca lo haría ¿Vale? Muy bien por ti Lo he dicho al final El que este es en oro Se nota en el equipo O sea Jamás haría eso de aquí Es decir Nunca vayas de frente A lo que vaya a ver el enemigo Es decir Esto de ir por aquí El tío Te ha visto ¿Vale? Pasa que el tío No ha dado un barco Este de que estés aquí Tanto un tiempo y tal La rota Muy bien Yo iría directamente Por el pasillo de Pilar ¿Vale? O si no voy por el pasillo de Pilar Literalmente iría por aquí ¿Vale? Me meto por aquí con el drone Me meto por esta tronera que hay Me meto por el punto Es un sitio más largo Sí, pero al final Tened en cuenta Que la gente no va a estar esperando Ahí un drone La gente va a estar Si hay una persona aquí Este tío va a estar mirando a principados Esta persona aquí Va a estar mirando a Freezer Si hay una persona en Pilar Va a estar mirando Va a estar cubriendo algo Pero justamente Esta persona es la única Que va a estar mirándote Donde tú estás Entonces por aquí Es complicado ¿Vale? La rota esa Mira La mira rota ¿Tienes más drones? Ves a por la otra Mira Y ya que estás Ponte a romper Todos los dispositivos posibles La rotación Está muy bien Porque así coge el ángulo Lo he dicho A nivel concepto Está todo muy bien Está todo muy bien Te faltan pequeños detallitos Y tal Que al final Es lo que hace A lo mejor Que puedes llevarte Una ronda O perderla Espérate que termine Ahora me lo hace Vale Su madre quiere hacer Un bocadillo Ahora no puedo Mamá Déjame Que gran el tío No te oigo No te oigo No te oigo No te oigo Lo he dicho Aquí drone de Twitch Drone de Twitch Quitas aquí mierdas que haya Ya sea alarmas Posiblemente haya un alarma Quitas alarmas Quitas uamais Rompes la otra mira Que seguramente esté Mira Hacia Freezer Si no está hacia Freezer Pues bueno Unos 5 pedas de cuidado Vale Bastante he encontrado El recoil de la Twitch Aunque Lo he dicho A hacer consola Igual está muy bien El recoil en consola es algo menos Pero lo he dicho Está muy muy bien Con un controlador Vale Muy buena Ya sabe que las últimas dos personas Están invertidas en puntos ¿Vale? Porque han estado disparando A los compañeros Y se escucha todo el sonido De los disparos Igual aquí no es el mejor momento También te digo Pero vale Los suelos que te pongas Allá cubierto Aquí nunca lo podrías Jamás Porque tío Haz un perifero así Sin carita y te matas Me pondría justo aquí Que tiene un refuerzo Y no se va a asomar nadie Para ir siempre Vale Es que ese refuerzo O sea Esas miras que han puesto Se nota mucho Sigue dando info Sigue dando info O sea Son 5 para 2 Muy buena Muy buena el tío Muy buena Se ha controlado muy bien La armita ¿Me han puesto una mira? ¿O no? Ah no La mira estaba aquí Nada Se me ha subido una mira Nada Entonces bueno Las miras están bien Muy bien Muy bien Si ahora que si No lo pruebo bien No no fuera coña Mira Juega bien Juega bien Madre mía Le faltan pequeños detallitos Pero todo lo generalitario Está muy bien De hecho en este tipo de situaciones Que vais por ejemplo 5 contra 2 enemigos Si tenéis ya un tronco metido dentro Ven dando la información ¿Vale? No hace falta que Que te metas tú Por lo que sea En plan No arriesgues ¿Vale? Te das información Te pones a dar información A ver dónde estás No sé qué Y el equipo va limpiando Lo malo que aquí No puedes hablar por todos ¿No? O sea No puedes hablar por un grupo O sea Al estar en grupo No puedes escuchar a nadie tuyo ¿No? Al estar en consola Es lo más complicado Por ejemplo Aquí Nunca me pondría con una Twitch ¿Vale? Yo ahora mismo Este tron de Twitch aquí Que de hecho Debería estar viéndolo La mira ¿Vale? Y lo primero que hago Tiene otro C4 Y ahí está muerto ¿Ves? Voy a hacerlo todo Lo mismo Nah Es puta mierda Bro Como consejo Si sois los defensores aquí Siempre que seáis Una mira Y estéis defendiendo así Rompes esta puerta doble Porque así veis A quién pasa O sea Así vais a ver Quién está pasando Por todo esto ¿Vale? Y no vais a permitir Que una persona Se ponga aquí tan cerca Y ponerse aquí Vais a verlo Le podéis traer C4 de matarlo ¿Vale? Siempre rompes esta puerta doble Siempre que seáis la mira ¿Vale? Para ver todo lo que habéis visto Sí Estoy en rank Híjate Una rotación Veréis aquí ya estaban bastante jodidos ¿Me podías disparar justo En lo que es el boquete este De la mira? Muy bien ¿Ves? Eso es algo muy bueno O sea Al menos tiene esa estrategia Muy bueno Le ha dicho el compañero Que dispare justo En el boquete de la mira ¿Para qué? Para que se ponga a pulsar De la izquierda Está muy bien ¿Vale? Le hace fuego de cobertura Muy bien O tírale 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 Qué cojones Muy bueno Lo malo Que visto Lo visto A ver Siendo oro Seguramente va a ponerse Todo de frente Al tirar esto Pero al ser oro No creo que dé un barco La mira O el que está detrás ¿Vale? Mira Está disparando de frente Está de frente totalmente Y el otro lado Un barco ¿Ves? Mira Totalmente de frente Lo rompe con el tío Muy bien Igualmente Lo he dicho Detallitos Cuidado C4 Venga Al menos el tío va a romperlo No va huyendo Muy bien Me gusta Me gusta Como juegales Tío Muy bien ¿Eres oro? Quiero Voy a ver mucho más En la partida Pero al momento Eres oro Pero no creo que seas oro ¿Sabes? Venga Tío Venga 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 Al final Ya solamente A nivel de disparos En superior a los demás ¿Sabes? Mira el otro No da un barco Se ha curado Se ha curado Ah no Que no hay dos Vale Mira Y el otro La mira Vale No creo que haya Su antena de aquí Vale Creo que este era el que estaba aquí metido Por tanto aquí no debería haber nadie Ah bueno Júntame a Zami Porque eran dos En el mismo sitio Zami y Guardia En el mismo sitio Muy bien el tío Lo digo Bien bien No tengo nada de recoil Tío Si no Muy bien Le falta igual un poco más de conceptos generales O Claro pero tampoco A lo mejor no se da cuenta de eso O si se da cuenta No lo ha pensado ¿Sabes? A tu abuela Los comentarios típicos con tu amigo ¿Sabes? Que te cagas en todo Dices de todo Vale vamos a ver ¿Quieres que te vea también las defensas? A ver como lo hace Aunque no lo creo Igual a ver Ah este el móvil Se ha ido del móvil Le he dicho Perdona que no se pueda Que no pueda tener nada mejor esto ¿Vale? Pero es que al final pues lo he dicho No puedo ¿Vale? O sea La calidad máxima que tiene es un 720 Lo he dicho Se me va bastante bien Ay mamá ¿Qué estás haciendo? Mamá Dejala Hombre Espérate Ahora lo muevo yo mamá Que yo puedo Vale vale Bueno vamos a pasar a la parte No es necesario que lo veamos Que vale Que vale Con madera Con tres cachos Vale vamos a verlo He dicho no No es necesario que veamos O escuchemos lo de la madre ¿Vale? Eso es algo del ambiente privado Vale está apasionando bien los drones Bastante bien De hecho de momento Llevo poco eh Pero lo poco que he visto Me gusta Tu amigo también es oro Jugáis siempre juntos ¿Quién eres tú Berta? Mute vale Igual ese es el problema Vale Este como parece una mierda Gente Este como te digo Parece una mierda Pero es muy bueno Porque tú ahora mismo dices Va eso no vale para nada Literalmente tú te metes Ahí dentro Y no ves nada Sin embargo Luego tú te ves entero Vale igual esto no haría ¿Vale? O sea Esto aquí ya empieza a haber errores ¿Vale? Lo típico del jugador Frager de cabeza ¿Vale? Sabiendo que hay una persona La ventana doble Porque es el tío que ha tirado El humo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya te digo yo Que irte hacia otro lado Donde escuchas otra cosa No Es decir Te pones a ver que hay en ático Te pones a ver que hay en master Ves que hay una persona allí No tiene sentido Esto que estás haciendo ¿Vale? Ahora mismo El que está en la puerta En la ventana doble Que hay escapitado Entra Y os mata a todos Porque no hay absolutamente nada Y mirando Y el actual que mirabas ahí ¿Has visto aquí algo? Con las luciérnagas ¿Veo un brillo? No Con los mosquitos Hay que poner Podría estar fuera Sería más lógico Que te estuviera cortando fuera Bien Lo he dicho Claramente es muy superior Al resto A nivel de puntería Vale Buen C4 Buen C4 Buen C4 Lo he dicho Tiene bastante buen movimiento Buen posicionamiento En ciertos aspectos Lo he dicho Dispara muy bien Eso sí es cierto Vale Aquí lo más lógico Sería no piquear No, no te pongas ahí Alex O sea Ve por ahí No, no, no Si la tengo aquí En blanca Ahí por ejemplo Un ángulo Ese ángulo Sí es bueno O sea La mesa Pero si no De estar todo el rato Piqueando y tal No es necesario ¿Sabes? Más en este aspecto Es decir Yo por ejemplo Cuando sé que soy el mejor De la partida Como en este caso Aquí el mejor De la partida es el Doc, doc, doc Vaya fraggers de mierda Hablo, ¿sabes? Yo estoy igual De fraggers Que lo he dicho Cuando sabes Que eres el mejor De la partida Porque aquí Eres el mejor De la partida En cuanto a disparos Y tal Por lo que hemos estado viendo No te la juegues Porque al final Es como si mueres tú Se pierde Aunque estéis 5 para 1 Que no tiene más Saku da entero Mira aquí En lugar de estar Posicionándose Y aguardando A una posición Nada Va piqueando todo A ver si tal Aquí ya está Aquí no te muevas Listo Que alguien te cubra Blancas Que alguien te cubra Otra cosa Y ya está Vale, como dispara Aquí el Doxito Lo dicho Al final juega bien Sí, pero tenemos Que tener Tipo de cosas en cuenta Vale, puedes disparar Muy bien Todo lo que tú quieras Pero luego Si vas buscando Nada más que ir a por Kiss y tal ¿Sabes? Pasa lo que pasa Que te matan Y... Podías haber muerto Hace mucho rato Adelante Que te lo pillas Por aquí Pero para hacer esto Aquí así Ya es muy tarde Más que nada Porque el enemigo Ya puede estar ahí Y el enemigo Ya sabe que hay una persona En la puerta Más que nada Porque está escuchando todo Abres eso Ahora te piras Aquí estás Un humartísimo Vale A ver si mira hacia atrás Porque desde Donde acaba de abrir Lo están viendo Porque justamente El lateral izquierdo De la mira ¿Veis? O sea Pero eso es tan importante Saber el mapa Y saber posicionarse Porque simplemente Por saber que está aquí Sin verlo Vale Ya sé que lo están viendo Desde afuera Por ejemplo En lugar de hacer esto aquí Que no está mal ¿Eh? Muerto flores Pero al final Si quieres tener más posibilidades De que tú lo mates Y él no te mates Justamente desde aquí ¿Vale? O sea Te pones aquí a la derecha Y te pones a cortar Hay que hacer esto No tiene más sentido ¿Vale? Ahí efectivamente Entonces desde aquí No te arriesgues en absoluto Tienes toda la ventaja Es que si te pones ahí En ese pilar El tío lo único que ve En ese pilar Es aquí ¿Vale? O sea es así Sin embargo aquí Tiene que mirar Todo en la posición No picas No picas Tú sentas En el bridge Tú sentas Ahí Exacto Muy bien ¿Veis? Al final Lo típico O sea Creo que vas a ser tú El que le tengas que enseñar A Berta Creo que se llama Tu compañero ¿Vale? Tu amigo Ya que a ti te veo Bastante mejor que a él ¿Vale? A él tiene que decirle Todo rato Lo que tiene que hacer En plan No piques esto Más que una Pues ya estás tú Y si le pasan a él Se caga todo Antes con el tema De la mira Le has tenido que decir Tú Oye Eres aís Dispara Se tira un aís Un selma A la mira Si jugáis siempre junto Lo he dicho Es que aquí es una cagada De tu compañero ¿Sabes? ¿Qué sentido tiene que morir aquí? ¿Sabes? Es raro Realmente Ya, ya Han abierto la hacha Además eso La han matado encima De la trampilla ¿Ves que te abren trampilla? Te vas de ahí ¿Sabes? Está plantando ¿Eh? ¿Cómo está plantando? Muchas gracias Ah, en Freezer Madre mía Gracias Lolo Por ese regalito Compañero Pero esto Aquí Es que claro Te pones a ver El posicionamiento De todo tu equipo Pero para que yo no he dicho nada Porque una persona Siempre tiene que cubrir Os voy a decir El posicionamiento De esta defensa ¿Vale? Si hay mira Una persona mirando Hacia el bunker ¿Vale? Que es esa acción Que está allí Yo no voy a saber El bunker Otra persona mirando Hacia escaleras de torre grande Otra persona mirando Hacia principal Y otra mirando Hacia Freezer Incluso la persona principal Puede ser el que mire Freezer ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora cuando se da la vuelta Hay dos tíos mirando Hacia el mismo sitio Este mirando Hacia un sitio Que ya tienes tú controlado ¿Dónde? Pero si te das cuenta Nadie está mirando Freezer ¿Vale? O sea, eso De que tú Quieres ganar Tú quieres hacer las cosas bien Asegúrate de que siempre Esté todo el mundo bien posicionado ¿Vale? Por ejemplo ¿Ves que estás tú mirando un sitio Y de repente viene la run Y coge tu sitio? No te queda otra Que literalmente coger Y pirarte de ahí ¿Vale? ¿No es tu problema? No, mejor dicho No es tu culpa Pero no hay nadie mirando Freezer O sea, ¿han comido Freezer? Ah, en Freezer Madre mía ¿Por qué no hay nadie mirando? Bueno, se supone que es ese Pero ese está A saber qué está haciendo Eh, 3-1 ganando Te hago sal de si quieres Gordo Ay, voy a hacer esto Del monitor, coño De hecho Eran dos tíos mirando Hacia una posición Que han dejado que se lo coma Mira, todos aquí ¿Veis lo que os digo? Ahora Todos aquí, medio ¿Qué sentido tienen? Aquí cuando ves que Son malos jugadores Que van todos hacia el ruido Ocurre algo Y se ponen todos En el mismo sitio Ahí resguardados En fin Literal Te iba a decir lo mismo Todos aquí metidos, tú No, no, no Pero también te digo La info del compañero Diciendo plantando No tiene sentido De que plantara en ningún lado Eh, pero en ningún lado No lo sé Y esto lo pierden Que es lo peor, ¿no? Pero ¿qué hace este tío aquí? Por la cara O sea Tiene una mira aquí Y si Salta por la carísima ¿Qué sentido tiene? No se pone a mirar Absolutamente nada Se está mirando aquí Literalmente Está mirando al único sitio Donde no puede entrar nadie Aquí Qué barbaridad, tío Quiero ver cómo pierden esto, tío Es imposible que pierden esto Y lo pierden Los compañeros no se enteran Ni de que existen ahora mismo Literal La han matado desde la ladronera Nada Son unos patos de cuidado Acuchillando, tío A ver, no, no, no Qué barbaridad Y te has dado cuenta Justo lo que te he dicho antes En el momento que tú mueras Al ser el mejor de la partida Se pierde todo Y lo he dicho ¿Erais? ¿Cuánto erais? ¿Cuatro para tres? Se queda tres para tres La partida está parada ¿Sabéis? No tiene sentido O sea, por eso Tienes que jugar lo más posible Por eso cuando muchas veces Estás jugando en un rango bajo Lo que no puedo hacer Es literalmente ir A querer matar a todo el mundo ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el momento que muera ¿Paras o paras? No tienes opción De hecho, en el momento que muera Se ha perdido la ronda Digo que se llama Vale, vamos a ver qué es lo que hace Ve a turnudar, gente Ve a turnudar Juga Turnud Vale, cállate ya Tranquilito, eh Que te calles Esperto Este mapa es de los pocos mapas O esta posición es de las pocas posiciones Que no hace falta que haya nadie fuera Rameando Porque como está hecha la defensa Es de las más así seguras para los defensores No se rompe ningún techo No te pueden venir desde abajo Porque es la pata más baja Vale, el tío va bien Va a ser uno de los que ganan este en freezer Muy buena Muy buena, eh Además lo he dicho No se ha precipitado corriendo Lo he dicho a la otra persona Que se cae Necesitaba sonido Muy bien Mucho cuidado con principal De que pueden estar por ahí Siempre miraría aquí, eh O sea, personalmente Eh... Sítos donde pueden estar Miro aquí Hasta un seguido Miro aquí ¿Vale? Porque una persona siempre puede estar cortando Pero esto también te digo En el rango alto Aquí Pues bueno, vamos a ver Después de hacer esto, esto Miro las caderas Fuera ya con este tiempo Dudo que haya alguien Pero puede haber una persona cortando Justamente desde la puerta principal ¿Puedes silenciar por eso? O quien tenga la play Que aparece una turbina de aire No, despacito No te doy antecipa Aquí lo he dicho No hace falta correr Porque de hecho Vas a pillarlos por la espalda No hace falta que te escuchen O sea, no hace falta que corras ¿Sabes? Aunque estés muriendo No puedes correr Porque en el momento que corras Ya no sirve de nada Que vengas por la espalda Porque te van a escuchar Lo he dicho Es que al final El equipo es bastante malo Madre mía Los dos ahí He dado al círculo Mal piqueo aquí Mal piqueo Sitios O sea, lugares típicos para piquear Acabas de ver Cómo este tío ha corrido para acá Lo has matado bien El segundo sitio sería Bueno, justamente aquí, ¿vale? Esto vuelve a piquearte muy bien De hecho, no creo Ni que sea el mismo, la verdad Siguiente sitio para piquear Es vuelves a piquear al mismo sitio ¿Vale? Piqueas acto seguido aquí Porque al plantar Ellos estarán comiendo Cogiendo posiciones O sea, el siguiente sitio es este Ya que los han tomado el punto El siguiente sitio es a la puerta ¿Vale? A ver, el siguiente piquea El siguiente sitio ya es aquí ¿Vale? Como veis Has hecho un mal piqueo ¿Vale? Es una pena Porque además te has puesto entero Y además tú aquí tienes A ver, no voy a decir Que tienes la ventaja Pero prácticamente sí ¿Vale? Porque con este triángulo Que se forma aquí en la escalera Puedes coger un ángulo muy bueno Para justo ver todo ¿Vale? Madre mía, los dos ahí Era igual Ven igualmente Pero, en fin Vale 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 3-1-3-3 Vale, vale Igual te digo Lo siento Berta Te han entrado por Por el búnker Te han entrado de frente Teniendo una mira No tiene sentido Vale, eso dice uno A tu compañero Que ahí esa ronda Si una caga es suya ¿Vale? Es que ya sabes Como son los compañeros Que tú y yo Estamos MVP Entiendo que quieras Alagarlo y tal Pero hay que Tu compañero es una mira Y estrés O sea Es que es un puto increíble Tu compañero es parte del problema ¿Vale? O sea, eso Pero él no te va a decir nada Porque no sabe Que no está cometiendo un problema Ni un error Se me han hecho Viene ese briefer Se me han hecho Putos callos En el fútbol En el fútbol En el gimnasio Aquí está Aquí dando el callo nuevamente Así me gusta Me lo ha dicho El tío es Bastante mejor Tengo las manos Que me duelen No cabe Me suele doler tanto Es que estoy Buf Estoy viendo las estrellas Vale, hace buen pique Siempre tener cuidado De este De esta Aquí O sea Una cosita Muy clara Es Vale, haces esto Muy bien Para la gente Que venga desde Meeting Desde reuniones Pero Aquí Siempre suele cortar Una persona Vale, un defensor De hecho es lo que te comenté Al principio ¿Vale? Puede estar con una persona Y te puede cortar Aquí Y aquí Ya por el posicionamiento Que tienes Y por la manera Que has hecho De piquear ¿Vale? Estaré muerto Bien hecho Igualmente Muy buena De hecho Piensa bien Pasa que hay ciertas cosas Que Torre Claro ¿Cómo decirle Torre? ¿Qué torre? ¿Torre grande ¿Torre pequeña? Sí No, no No igual Bien hecho No le daba tiempo A correr Muy buena Le he dicho que hay Que lo que voy a comentar Que hay cosas Que no se pueden enseñar Es decir ¿Cómo vas a saber tú Que si mueres Se jode la ronda? ¿Cómo vas a saber tú Que eres el mejor de la partida Y que si a ti te matan Se pierde la ronda? No puedes saberlo A no ser que Lo he dicho Estás jugando con amigos y tal No puedes saberlo Sabes Claro Y luego Con esas infos De uno en torre No dice que torre es Bueno, sí Bueno, no Una al lado Claro Lo voy a decir Oye, pues si no Sabes cómo se llama Oye, a tu izquierda Ha pegado Más que no Si dices una al lado Encima Escucho algo para abajo Puede ser el de abajo ¿Lo tienes al lado? Claro, al lado Adivina ¿Vale? Adivina ¿Qué al lado? Vale, muy bien O sea, pero eso olvidalo Esa, pero eso olvidalo Esa, pero se metió Acerca en el suelo Ah, bueno, quedaos solo uno Vale, pensaba que quedaba otro más Pero se me ha cargado mucho del compañero Pero yo a por ese de ahí No hubiera ido Más que nada Porque lo está cortando el compañero Sin embargo, mucho ha disparado a la derecha O sea, tu compañero tiene toda la ventaja hacia él Yo me hubiera ido hacia la derecha Pero bueno, por suerte este lo mata Y se cae dentro de uno Me he dicho Es muy superior Es una televisión No es un Interesante Pero efectivamente Estaba al lado No, es que ha dicho Ah, pues en Tom A mí me confundiría mucho Decía Yo prefiero que no me digan nada Que me digan Está al lado Está aquí Está ahí A ver Pon Decía, a no ser que estés solo O sea, que solamente hay un enemigo Pon más aquí No le pongas tan pegado ¿Ves? Muy bien Lo he dicho Si es que al final Es él el que tiene que dar ¿Ves? ¿Por qué? Porque esto lo rompen desde aquí Muy fácil Pon el mute más aquí No le pongas tan pegado ¿Ves? Es que es muy fácil que te lo rompan Porque es que se ponen aquí literal Aquí también Pero Los ciegos no lo ven No, tiene razón O sea, cuanto más has escondido Mejor O sea, es así Misamente dirían Hay una explosión Y una granada Y si Cuanto más has alejado Te mejor Me arriesgo Y hago Spawn Kill Yo si fuera él No Guardan Yo si fuera él No Nada por eso Lo he dicho Al momento que él muera Hay muchas más probabilidades De que la partida Se pierda Que se gane ¿Ves? Muy buena Una vez hecho esto Además te digo Sabe bien posicionamiento Sabe bien el tema De los timings Sabe bien el tema De los Spawn Kill Los timings De los Spawn Kill ¿Has matado? Además creo que es un nivana Te metes ya para punto O sea Que llevo 10 kills Del otro equipo Ahora lo que tendrías que hacer tú Es Literalmente te pones a buscar Esta es la última ronda ¿Verdad? Sí Ah, lo que tendrías que hacer tú Literalmente es Claro Pero como no lo sabes No lo vas a hacer Lo que tendrías que ver es Vale Que no se está cubriendo O que posición está ahora mismo Vacía O que posición me necesita ¿Vale? Hay una persona aquí en ático Que es una persona que está aquí Contigo detrás Ahí está aquí en el dos Cubriendo tanto Bueno Si está cubriendo la doble Tenemos una persona Cubriendo blancas Este Pues toma Una posición que nunca me gusta Porque al final es mucha suerte ¿Vale? Bien Momento de calmarse Que si Vais 5 para 2 Ya Pero bueno A ver si se Ay Que pena A ver si se Pone delante Para que veáis lo que he dicho antes Muy bueno Lo he dicho muy bien todo Te faltan ciertas cositas ¿Vale? Pero al final A nivel sobre todo De Entendimiento por ejemplo Tema de spawn kill Tema de Dónde hacerlo Tema sobre todo Lo mejor que tiene es el disparo Estaba llevando una Por lo menos Let's fucking go Muy buena Vale Aquí ya acabaría ¿Verdad? Efectivamente Lo dicho Lo mejor que tiene es El disparo Es decir El control que tiene Del disparo Luego El procedimiento Hay ciertas cosas Que se expone demasiado En casi la mayoría de casos Lo han matado Porque se han puesto demasiado O ha podido morir Porque se han puesto demasiado Pero en resumen Todo bastante bien Yo personalmente Me centraría más En tus compañeros Ya que al final No es por lo más tuyo En este aspecto Es decir Porque habéis perdido Esta ronda En la mayoría de las rondas O sea Esta ronda Perdón Porque habéis perdido La mayoría de las rondas La gran mayoría Por el error de tus compañeros ¿Vale? Aunque también son errores De los compañeros Hay algunos de los que te he dicho Por ejemplo Cuando has muerto Desde Freezer Que se ha perdido esta ronda Que así Que tú no tienes la culpa De estar Mira vamos a ponerlo Que tú no tienes la culpa De estar Defendiendo una posición ¿Vale? De justo aquí Ahí está Esta sí exactamente Tú no tienes la culpa De estar defendiendo Una posición ¿Vale? Y que venga otro Que no está haciendo por ahí nada Y que se venga al mismo sitio Que tú Es como Vale No tengo la culpa Ya pero Como jugo de equipa Al final tienes que Comerte ese error Del compañero Y asumirlo como tuyo Y cubrir su posición Es así ¿Vale? De hecho Vamos a ver aquí ¿Vale? Ok Justo aquí Vale Aquí lo mata Mirad la reunión Lo que está haciendo Está cubriendo O sea Está cubriendo O está todo el mundo cubriendo Aquí El Doc Se supone que es el que está cubriendo allí A saber que es lo que ha hecho ¿Vale? Porque si ha dejado una persona Entre con esta mira Con esta posición Con esta apertura Es que no tengo ni idea Vale Lo he hecho Yo aquí me hubiera puesto Literalmente a cubrir A Freezer Tengo mejor posición que este Visto lo visto Vale Pero bueno mi gente Sin más Un placer nuevo siguiente En vídeo Con más y mejor Y este vídeo Le doy un like De hecho lo pondré seguramente Como Prometes Como jugador Chaval Y por supuesto Ahí lo vemos esto Se ha puesto Listo Le puedo poner de los míos No Eso de aquí ¿Dónde? Gente Dejamos esta en el Thunder Por aquí Madre Lo he dicho bastante Bueno la verdad Me ha gustado bastante Así que Prometedor este jugador Prometedor la verdad Me recuerda mucho a mí Cuando empecé a jugar Literalmente Yo en su momento No salía de bronce Bronce plata Suena feo decirlo Pero cuando cambié de grupo Empecé a subir Y no es que cambié de grupo Porque quisiera como tal Sino porque al final Dejaron todo de jugar ¿Vale? O sea Al final me tenía que siempre cargillaba Que siempre iba primero Que siempre tal Pero ¿Vale? Era jugar siempre Entre el rango de bronce Y plata ¿Vale? Fue mi equipo Dejar de jugar Empecé a juntarme con otra gente Empecé a jugar más en solitario Y más tal Empecé a subir, subir, subir Y al final pues lo he hecho Aquí Te siento prohibido Al final porque te restringe Un rango ¿Vale? Si no te importa el rango Te va bastante igual La verdad Pero bueno Amigos Buena partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!